Mi abuela murió hace unas semanas a la edad madura de 85 años, falleciendo tranquilamente mientras dormía. Según todos los relatos, ella vivió una vida muy buena, e hice todo lo posible para que así fuera. Dios sabe que ella hizo lo mismo por mí. Este ha sido un post difícil de escribir para mí. Verás, cuando muere un ser querido atesorado, especialmente uno con el que creciste, el pequeño sistema solar de tu vida queda completamente fuera de órbita. No es que mi órbita haya sido tan estable en primer lugar. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía dos años, y yo era demasiado joven en ese momento para absorber completamente el impacto emocional de quedar huérfano. Cuando el abogado de la familia planteó la posibilidad de ingresar en el sistema de adopción, la abuela me acogió sin pensarlo dos veces. Su hogar era nuestro hogar. Es donde construí mi infancia. Honestamente, nunca conocerías a una mujer más caritativa que mi abuela. Desde el momento en que entré en su vida, hasta su muerte e incluso más allá, ella me proporcionó atención y cuidados sin falta. Otra cosa interesante sobre la abuela es el hecho de que estaba muda. No estoy hablando de mutismo selectivo, estoy hablando de silencio constante y completo. Conozco a esa mujer durante mis 32 años de vida, y aunque me acostumbré en unos meses, a algunos les parece una locura el hecho de que nunca haya escuchado una sola palabra de ella. Por supuesto, teníamos nuestras propias formas de comunicarnos en aquel entonces. Aprendí el lenguaje de señas bastante rápido, como suelen hacerlo los niños, y ella siempre solía escribir en un pequeño pizarrón para mí. Recibí una llamada de su abogado unos días después de su fallecimiento, diciéndome que me había dejado todo su patrimonio en su testamento. No importa que tan bien conozca a una persona, ese tipo de cosas siempre te golpean profundamente todo lo que no estaba cubierto por su tarjeta de donante ahora me pertenecía. Pasaron una o dos semanas, se firmaron algunos papeles y el dinero cambió de manos. Las ruedas de la burocracia giraron lentamente como siempre, a medida que las posesiones de mi abuela se convirtieron en mis posesiones, y algunos pacientes ansiosos se convirtieron en receptores felices del hígado, riñones y los pulmones notablemente sanos de la abuela. Ella era donante. La casa era un antiguo lugar georgiano dos pisos, tres dormitorios y un jardín bien cuidado. Me sentí como un niño que acababa de recibir un poni para navidad. El problema era que no soy lo suficientemente rico como para pagar el alquiler de un apartamento y una casa, y tampoco soy un bastardo tan desalmado que inmediatamente vendería la casa de mi infancia, especialmente en este mercado inmobiliario bipolar. Estaba hablando con un buen amigo mío mientras bebíamos unos tragos, y fue su idea convertirlo en una propiedad de alquiler. Pensé en ello cuando estaba sobrio, por supuesto, pero mi trabajo de oficina no iba a ninguna parte, así que decidí que ser propietario podría ser un cambio de ritmo bienvenido. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ir cuesta abajo. Me presenté en la casa con todos mis suministros el lunes mi automóvil lleno de pintura, herramientas y bolsas de basura. Me tomó unos minutos reunir las fuerzas para entrar al principio. Esta casa tenía mucha historia para mí. Buenos tiempos, malos tiempos, como dije, aquí fue donde crecí, y la muerte de la abuela había hecho que toda la nostalgia me supiera amarga. Mientras más rápido lo hacía, me decía a mí mismo, menos me dolería, es como arrancar una venda. El lugar apenas había cambiado desde que me mudé a los 21 años, se sentía como una imagen, congelada en el tiempo, esperando mi regreso. Supongo que concedí su deseo en ese sentido, simplemente no estaba listo para arrancar el viejo papel tapiz. Fui metódico, yendo de habitación en habitación, viendo escenas de la repetición de mi infancia en el teatro de la mente, antes de comenzar a pintar y remodelar todo a la vista. Dios, olvidé lo antiguo que se veía el lugar. El estilo de la abuela nunca abandonó los años 70. Una vez que el primer piso estaba desnudo y había arrastrado todos los muebles al jardín delantero mis compañeros de bebida estaban sospechosamente ausentes cuando necesitaba ayuda con el trabajo pesado. Tomé un descanso para almorzar, e hice un poco de exploración. Las habitaciones de arriba eran como las recordaba. La habitación de la abuela, y la cama en la que nunca volvería de dormir, estaban ordenadas como siempre. Mi habitación era igual cubierta de carteles de nirvana despegados y con todas las características de un adolescente vanguardista de los 90. Cuando salí de casa le dije que lo convirtiera en una sala de juegos, o en una habitación tranquila donde pudiera leer sus libros, algo que pudiera disfrutar. Supongo que ella nunca lo hizo, o esperaba que volviera algún día. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi que su vieja pizarra estaba en mi cama, con un bienvenido a casa, escrito en ella. La única habitación que aún no había revisado era el ático. Cuando era niño, nunca me permitieron subir allí. La abuela dijo, o más bien escribió, que era demasiado peligroso, así que me quedaba abajo siempre. Pero la abuela estaba muerta y yo soy un adulto. Pensé que si el ático era lo suficientemente grande, podría convertirlo en una habitación aparte y contratar a otro huésped. Linterna en mano, subí las escaleras hacia el ático. Las bombillas allá arriba habían estado jodidas hace mucho tiempo, así que mi única fuente de luz era el delgado fragmento emitido por la linterna. Nunca había sido un hombre supersticioso, pero algo en el ático me hizo sentir incómodo. Naturalmente, al principio no vi nada más que bolsas, cajas y maletas viejas. Tomé una nota mental para revisarlos más tarde, mientras me internaba en el ático sorprendentemente espacioso. Mis ojos estaban en el dinero, y las posibilidades de poder instalar una habitación aquí parecían esperanzadoras. Entonces una forma quedó atrapada en el haz de mi linterna y sentí que mi corazón daba un vuelco. Tenía la forma de una pierna, la pierna de un bebé, como si hubiera sido arrancada de su pequeño cuerpo. Me apresuré a mirar más de cerca y sentí el mayor alivio de mi vida cuando me di cuenta de que era de plástico. Poco después de eso, se produjo una segunda ola de escalofríos, porque que estaba haciendo una pierna de bebé de plástico en el ático de mi abuela. Lo recogí y barrí el área con mi linterna, hasta que encontré algo familiar en la esquina. Sin embargo, eso no lo hizo menos extraño. Había muñecas, cientos de putas muñecas. Grandes, pequeñas, viejas, nuevas, caras, baratas. Desde muñecas de porcelana hasta muñecas Barbie, muñecas American Gale y muñecas repollo, de varios tamaños, formas, materiales y colores. Casi dejó caer la linterna cuando vi todos sus ojos muertos mirándome, pensando que mi abuela era la próxima Rose West, hasta que me di cuenta de que todas eran falsas. Estaban en una gran pila, solo eran muñecas, no sé por qué me dieron tanto miedo en primer lugar. Cuando los latidos de mi corazón se normalizaron nuevamente, di unos pasos más cerca, dejando que mi linterna atravesara a la penumbra. Entonces mi abuela había estado coleccionando muñecas todos estos años y nunca quiso que las viera. No es una mala decisión, en realidad. Ahora mismo me hicieron sentir incómodo, Dios sabe lo que habría pensado de ellas 20 años antes. Si bien estoy seguro de que tenían mucho valor sentimental para mi abuela, realmente no tenían valor alguno para mí. Y supuse que ningún huésped querría quedarse en una casa que parecía la casa de alguna asesina en serie. Tenían que irse, todas ellas. Recogí algunas de las bolsas de basura de mi auto y comencé a empacar algunas de las más pequeñas, desmoronando la enorme pila de plástico lentamente. La forma en que la abuela las había apilado ni siquiera las dejaba a todas visibles, eran muñecas encima de muñecas, cada una tan horrible como la anterior. Todas menos una. La encontré al acecho debajo de las demás, su rostro enterrado en la parte posterior de una muñeca de trapo raída. Era como si no quisiera ser vista, o que mi abuela no quisiera que la encontrara. Era más grande que el resto, aproximadamente del tamaño de un niño de cuatro años pero con proporciones ligeramente diferentes. Su pequeña cara pellizcada estaba moldeada de goma y plástico, y su largo cabello negro parecían tubos de fibra óptica. Es una de esas cosas que es difícil de expresar con palabras, pero algo en ella me rechazó. Tal vez fueron esos ojos azules vacíos o el pequeño vestido de seda que me recordó esas fotografías post-mortem que tomaban de niños en la época victoriana. Todo se sentía extraño e incorrecto. Estirando la mano para tocarla, la linterna se apretó entre mis dientes, sentí que estaba intentando agarrar una tarántula viva. Ella era mucho más pesada de lo que esperaba que fuera. El resplandor de la antorcha reveló todos los pequeños rasguños e imperfecciones en el plástico, haciéndola parecer aún más fea. Otra cosa que noté cuando la luz brillaba directamente en su rostro fue que mientras su boca estaba cerrada, la goma de sus pequeños y realistas labios no estaba sellada. Había una hendidura negra corriendo entre ellos. Nunca me había sentido tan asqueado en toda mi vida como cuando esos pequeños labios se crisparon, como si algo se moviera detrás de su cara muerta. En lo primero que pensé fue, claramente, animatrónicos, como esas muñecas diseñadas para chupar pequeñas botellas cuando las pones en sus bocas, pero esta muñeca parecía demasiado vieja para ese tipo de tecnología. Entonces, siendo curioso como cierto gato muerto, puse mi pulgar en la barbilla de la muñeca y suavemente le abrí la boca. En la oscuridad, algo se agitaba. La muñeca tenía una lengua, una lengua humana, no sólo un pedazo de carne cortada que se pudría allí, sino una lengua en movimiento, retorciéndose y salivando. Salió sobresaliendo de los labios, retorciéndose perezosamente, antes de lamerme el pulgar. Era cálida, estaba húmeda y apestaba a cigarrillos. Grité, dejando caer la linterna al suelo y arrojé la muñeca a la pared. Corrí a través de la oscuridad, tirando cajas y saltando sobre las maletas, antes de caer por las escaleras en pánico. Debo haber despejado el segundo piso más rápido que cualquier ser humano vivo, y salté por la puerta principal de la casa, sin mirar atrás. La puerta principal estaba abierta y el césped todavía estaba cubierto de muebles, pero no me importó. La casa estaba fuera del camino de todos modos, si la gente hacía el esfuerzo de venir aquí, podían tomar lo que quisieran. A la mierda esa muñeca. A la mierda esa casa. Deje las llaves y despegué como un disparo, dejando el vecindario a tres veces el límite de velocidad legal. Ahora, esto debe sonar loco, lo sé, pero la lógica era lo más alejado de mi mente. Me dirigí a casa a 80 millas por hora, y no me sentí seguro hasta que estuve en mi departamento, la puerta se cerró de golpe y se estalló detrás de mí. Estuve hiperventilando por un rato. Vomité una vez, casi me desmayó dos veces. En ese momento traté de justificarlo, suponiendo que tal vez eran los vapores de toda esa pintura barata que me hacían ver cosas. Haciéndome un poco chiflado. Había estado bajo tanto estrés últimamente, había dormido tan poco, no es de extrañar que me esté imaginando cosas tan ridículas. El miedo es agotador, te afecta físicamente. Una vez que pasaron las ondas de choque iniciales, no pude pensar en nada más que dormir. Dios, estaba tan cansado que apenas podía soportarlo. Momentos después me desplomé en la cama, completamente vestido. Estaba dormido antes de darme cuenta. Dormir no fue un gran alivio. Seguí soñando con esa muñeca terrible, arrastrándose sobre mi cuerpo paralizado como una araña, arrastrando su lengua cálida y maloliente por mi cara. No importaba cuánto lo intentara, no podía apartarla de mi mente sus pequeños ojos azules estaban marcados en mis pensamientos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me palpitaba la cabeza, me quemaba la piel. Sentía picazón por todas partes, como si mi cama hubiera estado llena de hormigas rojas. Con el tiempo, la picazón se volvió más localizada. Cuando me di cuenta de que podía sentirlo definitivamente en mi antebrazo, me quité la manga para echar un vistazo. Había un parche de piel que se había vuelto duro y liso, y quiero decir rígido, sólido como una roca. Tenía una cualidad casi reflexiva en la que todo el cabello se había caído de alguna manera. La piel a su alrededor picaba como el infierno, pero cuando fui a tocar el parche en sí, no sentí nada. Encontré más de estos parches en mi cuerpo cuando me inspeccioné en el espejo del baño. Esos parches duros, sobre los cuales no podía sentir mi propio tacto. Había uno en mi muslo interno, uno en mi vientre, dos en mi pecho y otro en mi bíceps izquierdo. Cuando intenté quitar uno de los parches, simplemente comenzó a sangrar. Los parches no crecían en mi piel, los parches eran mi piel. Al día siguiente, tuve una cita con mi médico de cabecero local sobre el tema. Me desvestí en su oficina, dejándolo ver los parches, algunos más habían crecido en mis piernas desde la última vez, y lo peor de todo, parecía igualmente desconcertado. Debo admitir que estas son circunstancias realmente extraordinarias, dijo, mientras intentaba y no podía hacer una referencia cruzada de mis síntomas contra enfermedades conocidas en la base de datos médica, no puedo decir que personalmente haya visto algo así antes. Por favor, doctor, le supliqué, haciendo mi mejor esfuerzo para evitar que me picaran los parches, debe haber algo que pueda hacer por mí. Algo que pueda darme, tal vez, como pastillas o un cuento. Se había quedado en silencio, leyendo interminables textos médicos en la pantalla de su computadora. Bueno, puedo reservar una cita con un dermatólogo. Genial. ¿Cuándo es lo más pronto que puede verme? No hasta la próxima semana, me temo. ¿La próxima semana? Pero doctor, no puedo esperar hasta la próxima semana. Me temo que no tiene citas antes del miércoles de la próxima semana. Si siente que se intensifica severamente antes de eso, comuníquese con el número de emergencia estándar y el hospital lo atenderá lo mejor que pueda. Lo siento, esto es todo lo que puedo ofrecer. Las cosas empeoraron después de eso. Apunté mi cita con el dermatólogo en el calentario de la pared de mi cocina, pero la condición de mi piel empeoraba. Los parches cubrían al menos un tercio de mi cuerpo para el miércoles, habían crecido en mis piernas, mis brazos, mi trasero, mi espalda, mi pecho, mi estómago e incluso comenzaban a crecer en mi cara. No podía entrar en una habitación bien iluminada sin que me brillasen parches de piel. Todo llegó a un punto crítico el miércoles por la noche, cuando me paré frente al espejo del baño. Un parche de piel brillante y dura comenzaba a crecer en mi mejilla, lo que hacía más difícil mover mi cara. Me pellizqué los bordes irregulares de la piel suave, haciendo una mueca de dolor mientras lo hacía, hasta que noté un pedazo de piel suelta que sobresalía de mi cara, justo en el borde del parche. Lo agarré entre el pulgar y el índice y comencé a tirar, y una larga flanja de piel translúcida y suave se desprendió de mi cara, revelando una piel más rígida y reflectante debajo. Unos segundos después, vomité en el lavabo del baño. Esta fue la gota que colmó el vaso, me empujó al borde. Las compuertas de la racionalidad dieron paso a una verdad enloquecedora era toda esa jodida muñeca, tuve que detenerla. Tenía que saber qué demonios estaba pasando conmigo. Me subí al auto con un cuchillo de cocina deslizado en mi cinturón y comencé a conducir hacia la casa de la abuela. Estaba nublado, baja visibilidad, clima real de películas de terror. Estaba demasiado enojado para tener miedo, demasiado sorprendido para estar inquieto. Pronto iba a haber más de esa horrible piel plástica que piel real. Me vería como un perverso maniquí de escaparate. Cuando llegué, los muebles todavía estaban por todo el jardín delantero, la puerta principal estaba abierta de par en par. Nada había sido tocado. Congelado. Una y otro. Esperando solo por mí. Tengo que hacerlo rápido, pensé. Si lo hago rápido me dolerá menos, como arrancar una venda. Cristo, deja vu. Irrumpí por la puerta principal y subí las escaleras con el cuchillo en una mano y la linterna en la otra. Mis pasos se desaceleraron mientras caminaba penosamente por el segundo piso hacia las escaleras del ático, el miedo y la inquietud se estaban instalando. Se sentía palpable, como si me estuviera apretando. O tal vez esa era solo mi piel. El ático, como todo lo demás, era igual que lo dejé. La muñeca bastarda todavía estaba allí también, podía verla muy débilmente, su cara hacia el suelo, su cuerpo arrogado en la esquina donde la tiré. Donde pertenecía. Volví a sostener la linterna entre los dientes y me dirigí hacia la muñeca, recordando su extraño peso. Lo agarré por el desaliñado vestido sucio de seda y lo tiré a mis brazos. Una vez más, la luz intensa brillaba directamente en la cara de la muñeca. ¡Oh Dios mío! La muñeca. Estaba cubierta de parches de piel, mi piel, mi piel suave y rosa. Algunos eran esporádicos, algunos estaban muy juntos, pero lo que era inconfundible era que la muñeca de alguna manera estaba creciendo piel nueva, creciendo mi piel, mientras que la piel de mi cuerpo se convirtió en plástico rígido. Dejé caer la muñeca y tropecé hacia atrás, el cuchillo golpeó el suelo y la linterna se apagó, proyectando sombras errantes en la pared. Mi piel estaba en llamas nuevamente, mi cabeza daba vueltas. Vomité en el suelo y me acerré a una pared, tratando de mantenerme en un mundo que ya no tenía sentido. Justo entonces, mi teléfono vibró en mi bolsillo, resucitándome de mi trance. Lo saqué de mi bolsillo con una mano temblorosa y presioné el botón de respuesta, antes de sostenerlo contra mi oreja. Hola, habla el Dr. Sam. Sé que no me conoces, y lamento de amar desde casa, pero soy uno de los médicos que realizó la hepatectomía post-mortem a tu abuela la semana pasada. No iba a llamar, pero algo al respecto me ha estado molestando recientemente. ¿Qué? Respondí con voz monótona, apenas en este mundo. ¿Tu abuela era muda, verdad? Sí. ¿Cuándo le pusieron la prótesis? Esto me sacó de la bruma. Lo siento, prótesis. No te sigo. Su prótesis de lengua, señor. Se me heló la sangre. ¿Cu qué? Su prótesis de lengua. Ni siquiera sabían que tal cosa existía, con toda honestidad. Parecía estar basada en polímeros, pero estaba tan perfectamente fusionada con el tejido de su mandíbula inferior que no parecía una prótesis. Quizás se utilizó algún tipo de agente de unión que... dejé caer el teléfono mientras el doctor hablaba. Estaba equivocado, por supuesto, pero me había dado la pieza final de todo este loco rompecabezas. Sí, todo tenía sentido después de eso. Cuando tocas la muñeca, te quita cosas. Tomó la lengua de mi abuela hace mucho tiempo, y ahora me está quitando la piel. No puedo imaginar que fuéramos los primeros, había algunos donantes en algún lugar que hacían que la muñeca fuera tan pesada. Salí del ático, silencioso, casi catatónico, y me senté en mi auto. No me moví durante bastante tiempo, y en las miradas de reojo hacia la casa, podría haber jurado que vi la muñeca en una de las ventanas del segundo piso, mirándome. Pero quién sabe, la mente juega todo tipo de trucos. El tiempo es corto. Me estoy quedando sin piel. Afortunadamente, mis dedos han durado tanto tiempo, pero no espero que estén aquí mucho más tiempo. Es solo cuestión de tiempo antes de que sea prisionero de mi piel. La muñeca está ahí afuera ahora, en algún lugar, solo una hoja en el viento. Si ese lugar está cerca de ti, espero que no te acerques, y mucho menos te acerques a la muñeca, porque la última vez que la vi, todavía necesitaba muchas partes.